Música Como están mi gente? Estamos otra noche mas aqui en su show A 4 ruedas Oiga esta noche nos la vamos a pasar Al 100 como siempre Porque vamos a tener a nuestro amigo Pancho Barrasa Bueno antes de empezar Todo este borlote de este show Quiero invitarlos porque ya tenemos Radio asi que ya tenemos la radio internet A 4 ruedas radio Recuerda aqui en la pantalla Esta apareciendo Como usted puede bajar la aplicacion Para que escuche su radio ahi en su celular Asi que mi gente bueno Quiero invitarlos para que no se despeguen De su televisor porque Esta noche vamos a tener a nuestro amigo Pancho Barrasa aqui En el show de A 4 ruedas Que tal amigos Les saluda a ese amigo Yo te compara y te invito a que siga viendo Mi mejor programa grupero compara A 4 ruedas No le cambie viejo Ánimo Fierro Puro Sinaloa Hola que tal amigos Saluda Francisco Flores El poeta de la bahia Transmitiendo en vivo Y en directo Para ti A través de A 4 ruedas radio Escuchame De lunes a viernes En de corazón a corazón De 7 a 10 de la noche Aquí a través de A 4 ruedas radio Un show romantico Por excelencia Y bueno mi gente Seguimos aquí en su show A 4 ruedas Hoy Tenemos la grata presencia Del señor De señores Nuestro amigo Pancho Barraza Como se sabe Muy muy bien Gracias a Dios Como están ustedes Muy bien Ya esperándote Ya Como que nos abandona No para nada Andamos trabajando Por otros lados Perfecto Oye cuéntanos Sé que tienes nuevo material Sé que Vienes con una tira Bien prendida Que nos puede decir Mira Andamos trabajando Bien duro Tanto en México Como en Estados Unidos Si es cierto Ya tenemos material nuevo Tengo mucho Que no grabábamos Pero ya ahorita Tenemos Tres sencillos En la radio Y este más reciente Que se llama Y ahora soy yo Espero que lo oyemos Continuar con nuestra carrera Cuéntanos De ese material Esa canción Este Algo que se identifica O Que tiene ese material Que se apega mucho a ti Pues Son composiciones mías Como en los interiores Y pues sigue siendo Al centro Pancho Barraza Bueno mi gente Ya vieron Bueno Pancho Barraza ¿Dónde la gente? Cuéntanos Porque A 4 a 9 Y ahorita lo ven Por todo el mundo ¿Cuál es tu tira? ¿Dónde vas a estar El próximo mes? ¿Dónde vas a cerrar el año? ¿Y qué vas a hacer? Bueno mira La próxima semana Nos vamos a Tepic Nos vamos a No sé Me voy a México Dos semanas Nos regresamos Para el área De Sey Lake City Yuta A Irajo Dos semanas Y lo cerramos El año Pues mi gente Así que Nuestro amigo Pancho Barraza Pues viene Con unas pilas Bien cargadas Nuevo material Y pues Lo bueno Y aparte de que Todas las interpretas Son composiciones Tuyas Y yo sé que Eso le llega Más a la gente Al menos Los cantamos Con más sentimiento Bueno Pancho Barraza Es un placer Algo que le quieras Agregar Que quieras decirle A toda la gente De aquí Del área De la Bahía Y de todo Amigos de cuatro ruedas Cuatro llantas Amigos de cuatro ruedas Soy tu amigo Pancho Barraza Continúa aquí Bueno mi gente No me le cambien Porque ahorita Lo van a ver actuar En vivo A nuestro amigo El señor Pancho Barraza Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa No te escucho En el disco Así con este Vuelta el pedón Yo quiero Cuarta de mi señor Para los De la Nueva Mis canciones De amor Que En hacer El alma Por ti Es el que deja Que Porque Te amo Yo Yo quiero Cantarte Esta noche Mi frase De un Con A un Y Es el que deja Que Se siente Tantido Y Canto Que Te amo Es el que deja De un Es el que deja ¡Suscríbete al canal! 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 Mel & Sons Mufflers donde tenemos un amplio subtil de mufflers y catalizadores para cualquier tipo de carro aprobado por la ley de California visítanos en el 12432 San Pablo Avenida en Richmond, California para su información llámanos al 510-233-8484 Mel & Sons Mufflers recuerden que aquí en Mel & Sons Mufflers su trabajo está garantizado Mel & Sons Mufflers Gaby Insurance Agency somos un equipo de profesionales que te atenderemos como tú te lo mereces le ofrecemos seguros para auto, casa, salud personales o negocio y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency le tramita sus documentos ante el D&B visítenos en nuestras dos direcciones 2655 Cleveland Avenida Suite C y 1160 Sebastopol Road Centro de Accesorios Marta y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance nos despegan y bueno mi gente ya llegó el momento cuchi cuchi el momento de los saludos quiero mandar un saludo para toda la gente de Chiapas en especial a la familia Zacaría López a la familia Zacaría Ruiz y a la familia Zacaría Castillo un saludo fuerte para ellos y bueno también nos vamos para Chicago vamos a mandar un saludo allá para nuestro amigo José también nos vamos para Melo Park para mandar un saludo a nuestro amigo Jesús un saludo fuerte para José de Jesús y a nuestro amigo Roberto y también para la ciudad de Washington un saludo para nuestro amigo Rafa y también quiero mandar un saludo para nuestra amiga Francisca y su esposo José Márquez un saludo fuerte para ustedes también quiero mandar un saludo para nuestro amigo Fidel para nuestro amigo Carlos para nuestro amigo Roberto y su esposa para nuestro amigo Pedro y su esposa nuestro amigo Miguel y su esposa para todos los vecinos un saludo fuerte Y también quiero mandar un saludo para allá Para César allá en Los Ángeles Yo sé que nos está viendo Y para toda la gente que está al pendiente del show de 4 ruedas Y bueno, miren aquí tenemos este pastelote Ya que este 23 tenemos a nuestra amiga festejada Ella pues está de manteles largo este 23 Así que un saludo fuerte a nuestra amiga Adriana Lucía Ramírez Zacarías de allá de Jalisco Un fuerte abrazo y también a su esposo Y bueno, quiero felicitarte que cumpla más años Así que mi gente ya saben, saludotes a toda la raza Y bueno, quiero decirle que vamos a seguir con más de nuestro amigo Pancho Barras Así que no me la cambien porque estamos en su show a 4 ruedas Y bueno, quiero cantar de una vez Y bueno, quieroócitos peor más años Cuando se hagan más que el buen porgetulo Cuando se hagan más que el buen yURLAL Y uno necesita que el buen yURLAL O kissing los mayores packagediores que el buen yURLAL Y hoy necesita que el buen yURLAL Y luego loouncee y arguably loante de Jalisco ¿Se lo saben? ¿Se lo saben? Bueno, sí, llegó el orden para todos, dice. ¿Se lo saben? 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 Manden, nos hablen, nosotros vamos a mandar Algunos saluditos por ahí también Para toda esa gente bonita Claro que sí, recuerden que toda la información va para Ser en la pantalla para que vean a ustedes Y puedan escoger lo más Mejor para ustedes, lo que quieran Escuchar, todo está en A4RUEDAS RADIO Recuerden que yo soy Manuel De Promociones Cobarrugia Se quedan aquí en tu show de A4RUEDAS No tú Por favor, un abrazo, sacan el celular Por favor, graben esta canción Esto es lo más nuevo Tengo entendido que ya está conmigo en la radio Pidió a probar y salir Cárdenla Para que la concienden Con la suave de aquí, con la suave de su canal No hagan lo que quieran Esto se llama, y ahora soy yo Después de muchos años sin grabar Grabamos esto y se llama, y ahora soy yo Y dice así Diós CAB� 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 CAB Zust ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!